Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se me esté escuchando bien, este es un directo más de Pleiadianos de Maya, como me están escuchando a todos, hola, 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 como me están escuchando, bien, ok, vamos a voltear un poquito acá, acomodarme en el sillón. En el grupo de WhatsApp, dimos nosotros un comunicado, casi al mismo tiempo que José Luis Rueda Circat, donde efectivamente lo que José Luis Rueda Circat dijo, nosotros lo respaldamos, que ya fue aprobado, ya fue autorizado, se reunieron estos hijos de Zupin Floyd, el Vaticano, Bill Gates, y muchos otros, para aprobar la aniquilación sistemática de los seres humanos, por las vacunas, si eso no resulta, por la emisión intensa a gran escala de, ¿cómo se llama? Ay Dios, de las antenas 5G, aumentarla por esto que son armas, muchas personas, incluso aquí en el chat se han comunicado en Facebook, aquí dos del grupo, que efectivamente enfermaron, se sintieron mal, gracias a, a, al ejercicio que hicimos, se sintieron mejor, de tener dolores de cabeza intensos, fuertísimos, la sensación del cuerpo cortado y gripa, este, ya empezaron a sentirse mejor, gracias a las meditaciones, la batalla por la tierra es una realidad, estamos viviendo una guerra, una guerra por la liberación de la raza humana, nosotros les hemos pedido accionar, no enfrentamientos a base de sangre ni violencia, eso, eso no, eso va en contra de nosotros desde la luz, pero sí, desobediencia civil, y sí, de mandarles un mensaje a todos ellos, de que ya no son nuestros gobernantes, pero José Luis Rueda hizo algo fantástico y maravilloso, invitanos a todos los que hacemos meditaciones, a todos los que hacemos directos, de unirnos en una gran meditación y pedir, y pedir, el único que no estoy de acuerdo y difiere un poco en él, no, no, es que esté de acuerdo, estoy de acuerdo en todo, lo recalco públicamente, estoy de acuerdo con todo, debo de saber expresarme, porque de por sí que hay malos entendidos, sino que, tengo, ¿cómo se dice cuando no estoy de acuerdo en algo? A ver, ayúdeme, Jaide, los moderadores, María Garibay, ¿cómo se dice? Solamente diciendo, así se dice, en algo que no estoy de acuerdo, en algo nada más, él dice pedir a la difiero, así es, difiero, discrepancias también, discrepo, difiero, en que no nada más se debe de llamar a la raza felina, hay muchas razas benévolas que están puestas a intervenir, y que están cercas de con nosotros, diré, listos, para, para, para apoyarnos. En lugar de llamar, y sí, también llamar a la raza hermana felina, a los Urmat, y a muchos otros más, entre ellos, a mi familia que tanto amo, con todas las fuerzas de mi corazón, a mi familia pleyadiana, a muchas razas benevolentes, para que se unan en esta gran intervención. Siempre he dicho, y que se necesita que accionemos, y cuando nosotros, la mayoría accionemos, nosotros, y yo lo he hablado públicamente, lo he dicho públicamente, me he mostrado públicamente, para decirlo, porque esto no es un juego, esto no es de una persona loca, que se sienta nada más a hablar estupideces, a ustedes, lo he dicho, lo voy a repetir, que se va a actuar, porque se va a actuar, y la, y ya se empezó la primera acción, que para nosotros la aprobamos, la convocatoria que hizo José Luis Rueda Circat, está aprobada por nuestro consejo, de que si todos se unen, piden, y esperamos, en verdad esperamos, que sea 50 más 1, 50 más 1, la mayoría, de la raza humana, que pida la intervención, se va a hacer, y nosotros vamos a actuar, nosotros, vamos a apoyarlos, porque al hacer esa acción, donde ustedes están participando, están actuando, la federación, y que me escuche la federación, y muchas razas, que están dentro de la federación, pero, que son antagonistas, y que, nos ven de que nosotros, no merecemos vivir, de que nosotros, no merecemos ser ayuda, que somos apáticos, que si la mayoría de nosotros, sabemos que, nos quieren exterminar, y seguimos todos, como ratoncillos, metidos en nuestras casas, este, escondidos, que no salimos, a manifestarnos, porque somos miedo, miedosos, no tenemos, la valía, de defendernos, porque, ellos, nos tienen que apoyar, si nosotros, no mostramos valía, empoderamiento, con nosotros mismos, bueno, yo voy a dar, el día del, del congreso, voy a hablar esto, y voy a hablar muchas cosas, y me voy a, a dirigir, porque, van a, van a estar algunos miembros, de, de la, de la federación, y también se me informó, que ya, también va a haber, entre ellos, tres personas, importantísimas, tal vez, no sé, no sé, qué es lo que, está pasando, no sé, si van a estar ahí, porque tampoco voy a mentir, la federación, está escoltada, la federación, va a haber naves, eh, cuidando a los, de la federación, porque yo no me voy a, a, a proponer, a, a mentir, a mentir, y, yo no, me voy a poner a, a mentir, no sé, va a estar tres miembros, de la gran alianza, pero al estar comunicando aquí, no sé si ellos van a, si José Luis Rueda, vaya a ser una transmisión, para los que no puedan asistir, porque, lo están pidiendo a mi familia, que se haga una transmisión, para que los que no puedan asistir, lo puedan a ver, pero va, va a ser, va a ser visto, por tres miembros, de la gran alianza, por la tierra, todos los que estén allí, reunidos, van a ser, monitoreados, en sus pensamientos, y, a cuál película, te refieres, Alfredo Hernández, a ver, dónde están los moderadores, a, que tengan tiempo, de ver esta película, a qué se refiere, Alfredo Hernández, esta película, alguien mencionó, alguna película, ¿a qué se refiere, Alfredo Hernández? Ojalá tengan tiempo, de ver esta película, de cosas interesantes, no sé, a qué se refiere, hay que darle, el derecho, a la duda, que cuando menos, diga, de qué se trata, esto, verá, bueno, o están diciendo, que esta, que lo que estoy hablando, es una película, ha de decir, que estamos hablando, de que esta, es una película, ya saben, lo que tienen que hacer, moderadores, con el señor, borrar, y silenciarlo, creo, que es lo más justo, lo más, directo, porque aquí, no se trata, de que se vengan, a burlar, o que digan, que esto es una película, por culpa, de personas, como muchos otros, que están aquí, estamos como estamos, porque no creemos, no empoderamos, por eso, somos la burla, por eso, nos ven a todos, como verdaderos, este, necesito, que los moderadores, estén bien al pendiente, de lo que se escriba, por favor, porque ya saben, que esto, a medida, como vamos creciendo, va a haber ataques, se van a meter, y acuérdense, que esto, lo ven de allá, también, bueno, entonces, este, Blanca, estás ahí, Blanca, no está, Gaby, Gaby, la responsable, del grupo, Gaby, más que nadie, debería de estar aquí, en estos chats, Gaby, Maricarmen, Diana, y Aide, ellos, son los que más, deberían de estar, más al pendiente, y Vicky, que siempre ha estado, bueno, ok, ya lo sacaron, ok, vamos a continuar, pero viene al pendiente, por favor, viene al pendiente, ok, entonces, este, este, si nosotros, se empoderamos, esta es una acción, donde todos, nos estamos uniendo, ya, para pedir la intervención, de las razas benevolentes, yo discrepo, difiero, en que nada más, se pida la ayuda, nada más a la raza felina, no, el llamado es, a todas las razas, a todas las razas, que, si mal no recuerdo, a menos que, haya cambiado, desde que, partí, vine a este planeta, de que, cuando un planeta, está, está en vías de extinción, o está siendo atacado, con tecnología, que hubo intervención, como ya la hubo aquí, la mayoría, de los seres humanos, tienen el derecho, de pedir, asistencia, apoyo, a todas las razas, e incluyendo, a la federación, siendo la mayoría, de los habitantes, de este planeta, siendo 50, más uno, así lo digo, 50, más uno, así, tienen la obligación, a, a, atender, prestar, ayudar, y eso sería, una gran acción, la que todos nosotros, pudiéramos hacer, una verdadera acción, que conlleve, ya, el ponerles, basta, a esta porquería, a esta, mierda, de iluminatis, cabalistas, ya, ponerles un alto, un hasta aquí, y para eso, debemos de ser, 50, más uno, esto, requiere, una gran labor, esto, estos, satanistas, ya se pasaron mucho, eh, ya se pasaron mucho, ya debe de ser, un hasta aquí, ya, hasta aquí, un alto, ya un límite, entonces, nosotros podemos, accionar, todas las razas, benevolentes, se crea una gran fuerza, no nada más una, yo, yo sé cómo está afuera, invitar nada más, a la raza felina, hacemos mal, ellos tienen un imperio, es invitar a todos, a todos, y la federación, tiene la obligación, razas, de todo tipo, incluyendo, las regresivas, tienen la obligación, si están dentro, de la federación, tienen la obligación, de acudir, todas, todas las razas, nos apoyen, y esto sirve, sabiduría, y discernimiento, de lo que yo recuerdo, y esta sabiduría, va pleno, de mi conocimiento, y tenimiento, de lo que yo fui antes, que si hay razas, como la federación, está obligada, está obligada, actuar, hola, hola, teis, 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 es, es, es mi Tere, una hermana, que quiero mucho, y la extrañaba, del grupo, besos, a mi hermana, ¿verdad? Entonces, necesito, que todos, me apoyen, y apoyen a José Luis Rueda, invitar a toda la gente, yo lo único, que también difiero, con José Luis Rueda, Gladys Guerra, dice, Luis, recuerda que este conocimiento, no es para cualquiera, el que quiera oír, que oiga, el que quiera ver, que vea, un abrazo de luz, continúa, llamando, llenándonos de conocimiento, gracias, muy bien, muy bien, ok, pues, ahí les va, ahí les va, yo los invito, a todos, en este planeta, que, 10, 100, poner un alto, ya un hasta aquí, a esta bola de mierdas, a esta porquería, a esta suciedad, a esta cagada, ellos, son el vómito, la cagada, la mierda, la porquería, por tanto daño, que le han hecho, a gente buena, por tanto daño, que le han hecho, a niños, y eso, es lo que más, me ha herido a mí, en lo particular, cuando le hacen daño, a un niño, he recibido, no se imagina, cuántas llamadas, de atención, por Francis, y por allá arriba, cuando me expreso, así de ellos, dicen que, que eso no es de un, de un representante, pero, yo les he dicho, aquí estoy viviendo, una gran aventura, he sentido, la pobreza, las necesidades, como la mayoría, de las personas, lo han sentido, he comido, he comido frijolitos, como muchas otras personas, como muchas otras personas, este, he sufrido hambre, como muchas otras personas, cuando una vez, embargaron a mi papá, que nos sacaron, todas las, las, la, toda la, la, todas nuestras cosas, y luego, cuando, a mí también, una vez, me embargaron, por falta de, pago, se siente muy triste, lloras en silencio, y entonces, yo he tratado, de decirles a ellos, allá arriba, cuando me han llamado, la atención, que aquí, la tercera, de, no es fácil, he sufrido, he llorado, recibí, golpizas de niño, estos, desgraciados, nos incertezaron, a mí, a muchos, y nos hicieron, muchísimo, daño, muchísimo, daño, así, y estamos aquí, el grupo, espero, que todos, los que vean, Pleiadianos de Maya, a todos, a algunos, de ustedes, que, que digan, esta persona, no me llena, esta persona, como el que dijo, Alfredo, esta es una película, más, es una mentira, pues, yo espero, que cuando menos, esas personas, o aquellas, que nada más, se vienen aquí, para dañar, o a divertirse, se den una oportunidad, se den una oportunidad, una pequeña oportunidad, de unirse, aunque me vean, que no les cuadro, que les caigo gordo, o que me vean falso, lo que ustedes digan, pero una, en un, en el llamado, por la libertad, de todos nosotros, y por la intervención, así, 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 así lo pido, eso es lo correcto, eso es lo justo, entonces, ¿por qué no hacerlo? hagámoslo, empoderemos, por la libertad, empoderemos, por nuestra libertad, y ya de una vez, detener a estas, porquería, y, sobre todo, yo, si quiero decir algo, yo, si quiero decir algo, y espero, que se me entienda, mucho, es el momento, de unirnos, todos, en una sola voz, es el momento, de unirnos, todos, en una verdadera lucha, es el momento, todos, de unirnos, por nuestra libertad, dejen diferencias, dejen críticas, que estas personas, le caigan mal, que Luis Ernesto Ríos Mena, no es pleiadiano, que es una mentira más, que es algo del orden fundamental, o como muchos otros, me han tirado, que, que todas las de aquí, de las, los del grupo, que se ponen a adorar, y a danzar en el fuego, y que yo soy el carnet, o sea, han tirado duro, han tirado duro, pero, es válido, porque yo entiendo, que los, que la, la, los cabalistas, no se van a quedar cruzados, a José Luis Rueda, lo han estado, tumbando los directos, lo han estado, haciendo sentir mal, a mí también, luego ponen a su gente, a que diga, mil pestes, de, de mí, y, y, que bueno, ellos hacen su trabajo, y yo hago el mío, aquí, porque esta es una lucha, y obviamente ellos, no me van a tratar con flores, ni con rosas, por la labor del despertar, que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? No me van a aplaudir, ellos van a tratar de, de desvirtuar, y atacar a diestra y siniestra, y como sea, pero yo los invito, que sigan el canal, de José Luis Rueda, y que estén atentos, él lo dijo, que a partir del sábado, es corto el tiempo, pero yo pido, yo pido, que vayan pasando la voz, de todos, para que esto crezca, y ya pongamos un alto, a estos, a esta porquería, así, ya es el momento, de empoderarnos, y saben cómo es el momento, de empoderarnos, decidiendo todos nosotros, uniéndonos al llamado, de todos nuestros hermanos, por la intervención, de todas las razas, todas, así es, vean lo que está escribiendo, Marta, Marta, este es el nacimiento, del ser uno, de unir nuestra luz divina, porque somos amor, 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 luz, luz, infinita de la fuente, así es, así es, así es, luz infinita de la fuente, es correcto, entonces, unámonos todos, el llamado, nosotros, los del WhatsApp, y un servidor, nos vamos a unir, al llamado, de José Luis Rueda, circad, y también espero, que la demás familia, que ha estado con nosotros, se unan todos, en este gran llamado, de amor, es el momento, ya de accionar, y la forma, de accionar, es, uniéndonos todos, en pedir su intervención, esa es una forma, justa de accionar, así, unámonos, demostrémonos, quiénes somos nosotros, demostremos, esta porquería, a esta sociedad, que no se van a salir, más con la suya, y lo vuelvo a repetir, los Illuminati, Cabalísticas, todos estos grupos, de sociedades secretas, que han servido, para servirse, del ser humano, son la porquería, la suciedad, la cagada, la mierda, todo eso, lo peor, porque ustedes, tanto daño, y van a pagar, y van a pagar, por todo lo que le han hecho, a cada niño, a cada criatura inocente, lo van a vivir, porque tienen que sanarse, pero ya no van a herir, a más gente buena, a más gente maravillosa, gente, que merece lo más sagrado, de esta valía, de esta unidad, yo amo a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente, que no puede, sepa leer, a la gente, que no sepa escribir, a los ancianitos, y niños, que andan por la calle, vagando, sin, sin nada, que comer, pues bien, unámonos, en verdad, unámonos, por ellos, por aquellos, que buscan, comida en la basura, porque así, los enseñaron, a hacerlo, por todos aquellos, que han visto morir, a sus familiares, porque no tenían dinero, o porque no eran atendidos, por todo aquel niño, que le quitaron, una sonrisa, por toda aquella, niña, y hermano Luz, que fueron masacrados, por los abortos, por todos aquellos, que les han dado, pobreza, inmundicia, por nuestros hermanos, de raza, de color, quiero expresarme bien, ayúdenme por favor, expresarme bien de ellos, como se les puede decir, porque para mí, todos somos iguales, racial, o como, no, como se puede decir, porque quiero ser, bien justo, y bien positivo, en lo que hablo más, a mis hermanos de color, que los han tratado, en África, Honduras, en Haití, por todos ellos, afroamericanos, así es, afroamericanos, pues bien, por todos ellos, me uno, a todos ellos, así, por todos ellos, bien, ahora, quiero hablar algo muy importante, también, que creo que ya es tiempo de, de hablarlo, hace mucho, hablé, de un ser, pléyadeano, que convivió, que vino, del primer grupo, con Esbarú, jazó, el ser más maravilloso, de mi familia, que tuve contacto directo, y del cual, mando los, he tenido, los momentos, más maravillosos, más felices, de toda mi vida, él llegó a intervenir, a platicar, a convivir, y, y hubo muchas preguntas, que me hice, de muchas de las cosas, que él vivió, que él sintió, y que nunca tuve, la oportunidad, de saber, o de experimentar, el cómo las sintió, y el cómo las vivió, él salió, en el maratón, de paz mundial, como Joker, Joker, paz mundial, o Joker, guerrilleros, de Liz, platiqué, muchas veces, con él, en privado, en Skype, en Whatsapp, y me siento, completamente feliz, de haber, de haber, conocido a Hazó, en muchos directos, aparecieron, personas, que pedían ayuda, una muchachita, no me acuerdo, cómo se llama, muñeca traviesa, algo así, Dayana Galínez, ¿por qué tanto, maltrato a la raza, afroamericana? ¿por qué, es la verdadera, es la verdadera, raza humana, de este planeta, dos, son los que tienen, la mayor fuerza, la mayor constitución, física, tres, porque es un aviso, para todos, nosotros, de que una raza, tan fuerte, la verdadera, raza humana, de este planeta, nos dan un aviso, a nosotros, de lo que puede pasar, si no, si no nos sometemos, a ellos, así, no, muñeca diabólica, no, había una muñeca, a través de no sé quién, en uno de, incluso está el directo, de Hazó, guardado ahí, donde ella habla, pidiendo medicinas, ayuda, ayuda, y Hazó, se unió, para pedir dinero, incluso, no sé cómo, él le haya hecho, también, invitó, invitó, a, 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 que más gente, se uniera, ah, bueno, después, llegó, un paré, Luigi, te busca, después llegó, una pareja, después llegó, una pareja, perdón, después llegó, una pareja, de personas, casados, un señor, que tiene sus, que su esposa, no recuerdo bien, que, padecía enfermedades, de esquizofrenia, el señor, estaba enfermo, no tenían, para comer, el señor, enfermó, y tenía, y, y él quedó, sin trabajo, y Hasod, hizo toda una campaña, para ayudar, a esas personas, cuando menos, tuviera los alimentos, básicos, y las medicinas, para ayudarse, Hasod, hoy me dirijo, a ti, porque he empezado, a recordar, muchas cosas, me gustaría saber, qué sintió, tu corazón, si no eras, de este planeta, no sé, qué tipo, de perspectiva, tenían, antes de nosotros, porque solamente, los que venimos aquí, sabíamos, de esta perspectiva, que sintió, tu corazón, por esas dos personas, que pedían, auxilio, que gritaban, auxilio, qué pasó, con la niña, la jovencita, de las medicinas, para ayudar, a su mamá, qué sentiste, cuando descubriste, que hay seres humanos, buenos, maravillosos, y que gente hermosa, valiosa, en la vida, que no tienen, intenciones, de dañar a nadie, y verlos, como pedían ayuda, gente, con valía, qué sentiste, qué te dijeron, tus pensamientos, cuando tú empezaste, a recabar, información, de este planeta, descubriste, que hay gente, muy buena, gente, gente, que necesitaba, ayuda, que esta misma sociedad, este mismo sistema, los alejaba, porque este sistema, desecha, a los no productivos, y cuida a los productivos, a los perfectos esclavos, que puedan, seguir dando, este, recursos, que puedan servir, vivir, yo me pregunto, ¿alguna vez pensaste, o te imaginaste, Casot, ver, a esas personas, poderosas, ricas, a esos controladores, comiendo en grandes restaurantes, saliendo, en viajes, alrededor del mundo, gozando, de grandes platillos, de grandes riquezas, y si tú, aparte de las personas, que a mí me tocó ver, que tú conociste, me pregunto, ¿a cuántas personas, más descubriste, tú, con valía, con nobleza, y con gran corazón, sufriendo, qué te dicen, tus pensamientos, de ver, que la gente, que no le importa nada, a los que vendieron, sus controladores, qué piensas tú, de ver, esa porquería, en el poder, Hasot, y de ver, a tanta gente valiosa, tanta gente buena, en la inmundicia, Hasot, a mí me tocó ver, gente noble, con buen corazón, sacrificándose, por los suyos, mucha gente valiosa, gente muy buena, llorando, en silencio, cuando eran embargados, cuando perdían, su trabajo, como recuerdo, mi padre, Rosmena Tejada, cuando salía, con periódico, en la recesión, que hubo, en la caída, en la devaluación, esa grande, cuando México, tuvo su peor crisis, crisis, este, creadas, cuando los, cuando, porque los países, no tenemos permiso, Hasot, de ser países, primermundistas, y estos, malnacidos, porquería, me vomito, sobre de ellos, autorizaban, de repente, más alza de impuestos, de repente, devaluaciones, o, de repente, subidas de, de tasas de interés, porque, esos países, que estaban obteniendo, frutos, con el trabajo, y con el sudor, de las personas, como México, Argentina, y otros más, no tenían, permiso, para ascender, y era la forma, de parar, esta productividad, que estaban dando ellos, me pregunto, cuando sucedían, esos países, que esa porquería, la mierda, la cagada, Illuminati, cuando ellos, detenían, en esos países, devaluación, sopas, pero, porque devaluación, porque les está yendo bien, están dando productividad, los tenemos que parar, no tienen permiso, mexicanos, argentinos, y todos ustedes, en subir, no tienen permiso, así que, los tenemos que chingar, y lo hacían, jazot, jazot, me pregunto, si descubriste, más personas, buenas, gente, que, sin saber, que tú eras, un pleyadeano, te llegó a querer, ¿qué sintió tu corazón, jazot, cuando tú, ayudabas a la niña, a conseguir más, medicina, ¿qué sintió tu corazón, qué sintió, cuando tú veías, en ella, su felicidad, o cuando esas personas, víctimas, como muchos otros más, las personas casadas, que tenían una enfermedad, ¿cuántos, de ellos, has visto a 100 países, abandonados, cuánto, yo sentía bonito, cuando yo tenía suficiente dinero, se acercaba un niño, yo estaba comprando tacos al vapor, riquísimos tacos al vapor, que me gusta mucho, de aquí, de, 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 cuando se les daba un pan, cuando se les entregaba una torta de comida, o cuando le decías al niño, ven, siéntate conmigo, te invito a comer, y se sentaba, y estaba, come y come, se siente una felicidad, una alegría, me pregunto, si eso lo has experimentado tú, creo que sí, recuerdo, recuerdo, que en una misión, que tuviste aquí en la tierra, en España, donde ibas más seguido, creo que me platicaste, de un señor, que, que pedía limosna, no podía caminar, y tú diario, calentabas comida, te hacías tu almuerzo, o tu comida, y te salías a comer, junto con él, y cuando era época de invierno, lo invitaste a tu casa, a que estuviera contigo, estoy acordando de tantas cosas, de las cuales, me siento orgulloso, decirte que te amo, es poco, decirte que te amo, hasta el infinito, y más allá, también lo siento poco, decirte que todas, esas experiencias, todos esos momentos, me hicieron sentir orgulloso, de ti, es poco, solo espero, que la labor, con la que estás haciendo, y luchando, por esta raza humana, sean esas experiencias, que tú viviste, al interactuar, con los seres humanos, lo que hayan originado, para que tú, estés intercediendo, allá en la federación, de que nunca, se te olvide, en tu corazón, aquellos que se acercaron, contigo, que si saber, que eras pleyadeada, y algo, que se haya sentido, su desesperación, su, su tristeza, sus lágrimas, el llorar, porque fueran ayudados, tú haces tu trabajo, yo hago el mío, que me siento feliz, me siento feliz, sé que tú, a lo mejor, puedes ver, que yo también, estoy haciendo cosas, en silencio, calladita, unas personas, de aquí, apoyaron, con dinero, para ayudar a personas, a darles de comer, y estoy haciendo algo, de toda la ayuda, que he recibido, para esas personas, tengo un plan, muy bueno, para hacerles, llegar comida, a los que menos, tienen, y sabes, porque te lo digo, porque, es el amor, lo que nos hizo, lo que nos hizo, venir aquí, y cuando hacemos, esa labor, es el amor, la más grande, de las recompensas, que puede uno tener, cuando alguien, cuando alguien, se entrega, a ayudar, y ve la sonrisa, de un niño, cuando lo ves, setadito, y le dices, te traje, este plato, de comida, y lo ves, que sonríe, o el día, de los reyes, le llevas juguetes, pero en lugar, de llevar juguetes, lo que hacen otros, porque no mejor, llevar ropa, zapatitos, en lugar, de juguetes, hubo una vez, aquí, en el EO Guanajuato, en el canal, en un canal, de televisión, vi cuando un reportero, de los que llevaban, juntaron dinero, para una familia, muy pobre, y había un niño, les llevaron juguetes, a esa comunidad, y ese niño, les llamó mucho, la atención, como vivían, y trabajaron mucho, les llevaron, comijas, zapatitos, les llevaron, tantas cosas, y el niño, y le dijo, que sientes, con todo esto, y jamás, se me olvidó, lo que dijo, el niño, dijo, siento, siento, muy bonito, y mucha felicidad, y comenzó, a llorar, el reportero, lo tenía agarrado, y el niño, estaba llorando, y llorando, todo eso me ha hecho saber cuando me siento muy cansado de que ellos dan mucha fuerza hay tantas cosas que me gustaría saber me gustaría platicar contigo estoy en el momento más importante ya de la actividad y de la lucha por los seres humanos me siento feliz me siento muy dichoso por estar en estos momentos me siento bendecido que el coronavirus que estos hijos de Zupin Floyd estos hijos de Sushima y de Don Pico están haciendo todo para para en dos partes quieren masacrarnos hacer una limpieza de todos y dejar un pequeño grupo de 500 millones de humanos que puedan ser controlables y dejarlos fríos como zombies ese tipo de inmundicia esos cabalistas esos iluminatis yo me preguntaba muchas veces si así como hay cucarachas que salen de los caños de la basura como las moscas que se paran en la mierda en la cagada se alimentan de ella o los cerdos que comen lo que defecan así habría criaturas que se igualen a esa misma estratos de naturaleza de vida creo que lo comprendí que este tipo de razas están aquí junto con los iluminatis que se igualan en ese mismo tipo de porquería no hay diferencia no la hay es la misma estructura y nosotros los seres humanos somos tan grandes tan valiosos que debemos de demostrarles que nosotros no somos parte de la porquería que son ellos que nosotros elegimos la limpieza la luz el empoderamiento y que esa porquería desaparezca o se vaya de nuestro universo así que la gran batalla por la tierra está por comenzar nosotros a lo que hemos venido ya está sucediendo la primera fuerza de acción está por ocurrir uniéndonos todos y pidiendo la intervención ante una eventual exterminio de la raza humana pedimos bajo nuestro libre albedrío bajo nuestro libre derecho la intervención de todas las razas que intervengan en la correcta en la justicia en el derecho de vida en el derecho de vivir en el derecho de elegir la forma en que vive la mayoría de las formas de vida del universo bajo su elección su verdadero libre albedrío y bajo la acción sagrada de lo divino de lo crístico y de lo chistete pues bien hago este llamado a que todos nos unamos carina godinez dice algunas personas dicen que tiene que haber dualidad y así justifican el mal en el mundo sopas yo no estoy de acuerdo ya estamos hartos de esa porquería de seres negativos es una es parte de una sabiduría oscura esa no es 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 su forma de interpretación de que así debe de ser pero no es la nuestra muy bien así que a todos los seres de luz a ti me estoy dirigiendo si a ti a quien eres no a la persona que eres ahorita te pido ya que nos unamos todos todos en un solo grito en una sola petición bajo una acción de decisión mutua libre y de soberanía de cada uno de nosotros para ya ponerles un hasta aquí a esta porquería un darles un estate quieto a estos hijos de Zupín Floyd esto es lo importante y esto es por lo que estamos todos aquí ahora semillas unámonos todos en una gran meditación subiendo la frecuencia y todos empoderando todos empoderando y espero que sea una unificación ojo con lo que voy a decir el empoderamiento debe de ser virtual y debe de partir de cada uno de los individuales pero debe de llevar un fin debe de llevar una misma concordancia una misma directriz para que sea tomada como válida si no 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 la van a tomar como válida hay una pregunta hecha por rocío robles a ver rocío dobles a ver rocío dobles robles robles aquí aquí como podemos protegernos cuando meditamos se lo agradezco señor luis gracias ok fíjate bien lo que tienes que hacer todos ustedes cuando vayan a hacer antes una meditación saben que se deben de relajar y todo deben de crear una esfera de luz de energía dorada y dentro de esa esfera como como si estuviera la misma esfera rayos así apareciendo que circula la esfera rayos de energía plateada y la y la esfera dorada debe de circundar a luz diamante de esa como luz entre azul azul muy claro claro como cristal y dorada y cuando se estén en esas tonalidades se crea un campo de energía y tú vas a decir antes de la meditación en este campo de energía que creo ningún ser oscuro dimensional pensamiento parásito negativo tiene derecho a pasar bajo este perímetro que está santificado y creado por mí así así de sencillo luz dorada con ráfagas haz de cuenta que la misma esfera y viaja de esas ráfagas de plateada y parecida al fuego te protege y también la luz diamante debe de ser esas tres triadas para que si los seres quieren cambiar a otro estado vibratorio no puedan por la por el cambio vibratorio de la energía dorada plateada y diamante y no se les haga fácil poder entrar y poder fregarte nada más haz eso haz eso y lo último siempre en cada meditación grande debes establecer una vibración de amor recuerda tus momentos más maravillosos aférrate de los momentos que te dieron alegría has has creado la luz y has creado tu frecuencia tu estado de vibración alta para que no puedas ser parasitado con eso es más que suficiente esa es la forma correcta de protegerse bueno pues con esto me despido Diego Álvarez Luis me he dado cuenta que tenemos tanto poder que necesitamos energía y meditación ellos necesitan mucho de engañar seres para sus obras así es así es bingo Diego Anaya bingo también puedo tratar de mantenerme todo el día protegida de esa manera así pero debes aprender a establecerla pero para poder establecer así durante todo el día tienes que mantener tu estado de frecuencia alta como siendo feliz siendo feliz y si lo logras como yo que siempre me protejo me pongo a cantar a los que les ofrezco les digo almuerzos mariquiqui los más ricos de león y del mundo entero avalados nacional geográfico ¿verdad? eso es lo que hago y manteniendo esa felicidad durante el día con eso nadie te puede tocar ni hacer nada espero que haya sido claro ¿verdad? bueno no yo no le tengo miedo a nada y José Luis Rueda Circat besos mordidas abrazos y pellizcos te quiero mucho hermano cuenta con nosotros al llamado pero te pido que por favor lo organizes bien para que toda la mayor número cantidad de personas llegue este llamado y en verdad seamos muchos y si no dejarlo decretado o especificado de esta moda a este moda de la federación si no logramos ese día reunir lo suficientes que también la federación y nuestras razas hermanas tomen en cuenta aquellos que se van agregando posteriormente los sean también tomados en cuenta repito como hay pocos y de pronto los diferidos se ven más hay que también dejarlo este decretado planificado estructurado porque ellos si ellos se valen de sus cosas y es algo que debes de tomar José Luis Rueda la federación es tan inteligente que dice en el directo juntaron nada más a tantos no se logró ya no se logró no hay intención de los seres humanos ya se archiva esto y pasamos a otro nivel no 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 si lo vas si lo vamos a hacer hagámoslo bien y sobre todo cuentas claras amistades largas José Luis Rueda hay que anticiparse los movimientos de la federación y uno de ellos es dejar establecido que ojo con lo que te voy a decir que también se tome en cuenta las personas que lo vean diferidos porque son personas que tienen el derecho de estar o no estar en el momento o de ignorar lo que se está haciendo en ese instante y tiene la misma validez entrar después si se dieron cuenta tiene la misma validez como los que estuvieron en ese instante así con esas palabras te lo digo para que no vayas a caer en la trampa verdad porque los de por eso la federación está donde está y ha durado lo que ha durado bueno nos vemos bendiciones sean todos en paz y posperidad adonai adonai